Buenas. Esta es la forma de entrar a una reunión de Zoom desde su teléfono, por medio de una llamada telefónica sin usar internet. Debe tener minutos ilimitados para que pueda terminar la reunión completa. Primero, busquemos a qué números llamaremos para entrar a la reunión. Entraremos a esta página, donde vemos todos los números disponibles para entrar a una reunión de Zoom. Aclaramos que usted puede entrar a cualquier reunión usando cualquiera de estos números, ya que el ID de la reunión es solo una, pero tendría que tener un plan con minutos internacionales y esto sería muy costoso. Así que es recomendable que llame a los números del lugar a donde usted vive. En esta lista vemos números de Argentina, Angola y todos los países donde funciona la aplicación de Zoom. Para este video escojamos como ejemplo los números de Colombia. Y si usted vive en otra parte, les dejaré en la descripción del video, el link de esta página. Como notamos, actualmente hay para Colombia, estos 5 números telefónicos, estos números se los dejaré en la descripción del video, para marcar y entrar a la reunión. Aparece con su indicativo y el número. Si va a marcar desde un celular, quitemos estos números y le colocamos primero el 03. Coloca el indicativo con el número. Marquemos con cualquiera de estos números. Cuando es un horario donde muchos se conectan, las líneas se encuentran algo saturadas y eso complica que nos respondan de inmediato. Por eso hay que insistir hasta que nos respondan. Le marcaré a este. Cuando nos respondan nos dirá, bienvenido a Zoom. Y nos pedirá, el ID de la reunión. Estos datos, nos los debe dar quien nos invitó a la reunión de Zoom. Introduzca su ID, para la reunión, seguido de numeral. Press 0, to choose English. Recuerde que al final debe colocar el símbolo numeral para cada dato que ingrese. Después de digitar el ID nos pedirá el ID de participante. Si no lo tiene, coloque solo numeral. Introduzca su ID de participante, seguido de numeral. De lo contrario, solo presione numeral, para continuar. Coloque la contraseña y termine con el signo numeral. Introduzca la contraseña de la reunión seguida de numeral. Usted ahora está en la reunión. Hay otro participante en la reunión. Listo, ahora espere a que le den entrada al anfitrión. En el Zoom del anfitrión usted aparecerá así. Cuando el ID de admitir, usted escuchará. Usted está silenciado. Ya estando dentro de Zoom, usted puede encender su micrófono con asterisco 6. Se reactivó su sonido. Y apagar su micrófono con el mismo asterisco 6. Usted está silenciado. Si desea alzar la mano para comentar, presione asterisco 9. Informará al organizador, que usted desea hablar. Como notamos aparece su mano, que después de finalizar el anfitrión las bajará. Espero les haya gustado. No olvide darle me gusta. Y suscribirse. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!